Y multitud de pueblos de Casilla Mancha multiplican hasta por cinco su población durante el verano, sin fiestas, ni semanas culturales, las asociaciones plantean otro tipo de actividades. En Portal Rubio de Guadamejud, en la Alcarria Conquense, sus vecinos tienen un objetivo, llenar de arte sus calles. Todo comenzó con este Guernica y ahora el reto es imparable. Miros, Kandinsky y hasta ahora 16 obras de arte. Nuestra intención era el arte abstracto llevarlo a la calle. Traer pinturas conocidas y como hay gente mayor que a lo mejor no ha ido nunca a un museo, pues incluso alegrarles un poco con pinturas nuestras. En paredes, puertas, cortinas, los vecinos ceden su mobiliario y los artistas son ellos mismos. He hecho tres cortinas, aquí hacemos de todo, al final vamos a terminar siendo unos artistas. Ya que no podíamos hacer talleres ni nada en grupo, pues lo hicimos para poder hacer algo de forma individual, así que cada uno de su casa ha hecho un poco lo que ha podido. Municipios como Portal Rubio de Guadamejud quintuplican su población en época estival, un verano muy diferente a los anteriores. Sin fiestas, sin procesiones. Un poquito atípico porque siempre nos juntamos mucho para hacer muchas cosas. Y es que con 35 habitantes tensados, este pequeño pueblo alcarreño no cesa en su ingenio para sacar adelante la España vaciada. Ya que en invierno los pueblos están vacíos completamente y que se anime la gente un poco a hacer actividades. Es una forma de mantener activo el pueblo, de darle vida y darle color. No somos artistas, pero lo damos todo. Un museo al aire libre que respeta las medidas anti-Covid, embellece las calles y trapa la curiosidad de vecinos y visitantes. Precisamente con esos bonitos murales de Portal Rubio de Guadamejud despedimos hoy este informativo con sus coloridos dibujos. Nos vamos, recuerden que volvemos a las 4. Les esperamos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.